Llevamos una muy buena racha y esperemos continuar con ella. Espero que el Nogueira también, pues haya mucha suerte para el Nogueira, para Bruno y que después del domingo, pues que vayan para arriba, claro que sí. Que es un equipo en esa. Edmundo, ¿algo que añadir? Coincido con Hugo Senubira, para hacer vos los tres puntos de grande hay que ganar yo, Javier. Que si no, serían tres puntos, pero para afianzarlos, para hacer vos una victoria fuera de la casa siempre hay que ganar el siguiente partido en la casa. Santón, imprescindible ganar. Sería, además, un putazo, porque tres partidos en una semana serían tres victorias. Además, tres victorias, nos der Berdourense. Sí, bien. Estaría muy bien. Lástimado de Pontellas. Y también destacar que en el Nogueira, bueno, pues ya sabéis que lo comentamos el otro día, que hay cambio de entrenador. Hay cambio de entrenador el otro día, es verdad. Hay cambio de entrenador, que lo coge Vilachá y, bueno, insisto, que está Bruno, que en principio no jugará, pero que se han traído ya a unos chavales que ya debutaron la semana pasada del Valencia. Es que tuvieron muchos problemas al principio de temporada para encontrar jugadores. Es un equipo que se está rearmando y que yo personalmente creo que ocupa una posición totalmente inmerecida. Estoy seguro de que el tándem... De que Vilachá es motivado. ¿Eh? De que Vilachá es motivado, como todos los equipos. Ah, no, por supuesto. ¿Venir al Couto o...? Además, Vilachá es un entrenador con experiencia y estoy seguro de que... Sí, sí, de que no va a venir a depaseo. De que no va a venir a depaseo ni nada. La desplantea un partido complicado para intentar sumar siempre. Bueno, pasamos a las chicas. Edmundo, 6-1 el otro día. ¿Qué podemos decir? No me cabía duda, dúvida, de que tarde o temprano iban remontar. Era un partido ideal para remontar. A pesar de tener tantas baixas, fue un resultado contundente. Arrapadas, como siempre que se ven a saber, vacíanse. O compromiso es total, vamos. Que se ven las fotos, ves en las imágenes, ves en el campo, ves en todos los sentidos. No, no entiendo ninguna dúvida tampoco para las paces. Gran actuación de Andrea, de Cris, que nunca la señalamos. Pues esta vez quería destacarlo. Siempre señalamos otras que... Haber generalmente están bien. Pero bueno, estas que no son tan... Que no tienen tanto peso mediático como las Lauras o como puede tener Pazzi. Pues Andrea y Cris. Y también destacar a Hanny, que era muy difícil destacar a cuatro para la votación porque estuvieron todas genial. Y también animar un poquito más a la gente a asistir a esos partidos. Que también son parte de... Y también son el obrés. Y a la prensa decirle que por lo menos que se sepan a las jugadoras en qué puesto juegan. Porque decir que no era delantera a estas alturas, manda leche. Solo eso. Si tienen alguna duda que avisen a Luis Martín o a Edmullo... Son nuestros enviados especiales con las chicas siempre. Y en Coruña jugamos con un equipo que está en la parte inferior de la tabla. Y bueno, pues tenemos ahí la duda de Lau. De Sweet Lau. A ver si se puede recuperar. Anda un poco mal de las rodillas. Ya lo operaron de eso hace tiempo. Y bueno, a ver si al final no es duda y puede ser de la partida. Pues desde aquí todo nuestro apoyo para esa recuperación. Y que ese partido lo saquen adelante como confiamos. Algo que añadirle el torre, Edmundo. Pues nada, que us creo que van vircos tres puntos. Son tres puntos seguros. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y... Bueno, ah, y hoy creo que Celia, ¿no? Fue... No sé qué... Sí, Celia fue convocada con la selección galega sobre la CES. Lo que pasa es que como ainda está lesionada, pues creo que no... Creo que no ha de esto. Pero bueno, parece que se ha una de las últimas convocatorias antes de que hace algún campeonato oficial. Vale, eso que se convocarán a unas a... No sé, a ver lo que convoquen a más, cuando sea un torneo. No, ya, 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 está claro. Porque parece ser que hay un poco de mamoneo por ahí. Joder. Ah, que hay de todo. Esto es tremendo. Bueno, venga, pasamos a la porra. Aquí nos jugamos. Ahora te he jugado a la Super Nintendo, Hugo. No, deja, deja que... Ah, por cierto, hablando de la porra, el otro día el resultado del Rivero lo acerté. Me faltó el delante. Nada, no estuve cerca, pero bueno. Bueno, pero estoy ahí, ¿eh? Menos mal, me alegro de haberla perdido. Por favor, por favor, quiero recordar a la audiencia que Hugo pronosticó un 1-1 en banda. Exactamente. No merece ni participar en estas porras. Bueno, por favor, por favor, estuve ahí. No estaba con los colores. Pero a mí me pasa también con la quiniela, que yo quiero ganar, pero si gana mi equipo, me da igual. Ah, bueno, bueno. No como activa, que tú estás ahí siempre ahí por la quiniela, la quiniela de todos. No, no, yo, menos mal que no juega Lorenzo en la quiniela, si no, vaya por Dios, estaría con el corazón dividido. Pero bueno. Bueno, venga, aquí empieza, Iván, venga. Bueno, bueno, bueno. Yo como soy todavía el único que ha ganado una jornada, siempre me dejáis este honor. Bueno, pues yo nada. Los chicos me parece que va a ser un partido engañoso y que venimos de una euforia, pero confío ciegamente en ellos. No sé si habrá rotaciones o no, pero confío en toda la plantilla. Con lo cual, yo voy a arriesgarme, iba a decir un 4-1. 4-1. Primer goleador, esperemos que lo diga, espera, todo eso, ¿no? No, por eso no, era Corzo de salida de un córner. La verdad, el tema, el otro día era el día de marcar un gol de córner, esta vez voy a seguir apostando por Corzo la salida de un córner. Si marca el penalti no me vale. Para variar. Exactamente. Edmundo, venga. Pues a ver, lo que quiero decir es que también hay un aporro a veces, no sé por qué di Iván que solo daño B. De verdad, de verdad. Solo se acuerda de él, eh. Edmundo, Edmundo. Viene a lo recuerda a Andy y tal. Vamos a ver, Edmundo, ¿cómo? Yo soy una peña evidente que me piso a bufanda a Andy. Pero vamos, se ve que o pisando a bufanda está metado. Vamos a ver, por cierto, por cierto, destacar que el otro día estuvimos Uy y yo con Andy en Bande. Y yo con establecimiento también telefónico. Entonces estuvimos allí y la verdad, Andy, estudiante tú y yo, no dimos ni una, pero bueno, al final se ganó. Fue la cabeza más visible de Instagram en ese partido. ¿Pero a Andy llevaba mi abujando o no la llevaba? La llevaba, la llevaba, la llevaba. ¿No viste la foto? Ya salía allí el tío con... Madre mía. Bueno, venga, que nos va a curtir tiempo. Edmundo, venga, el resultado. Le tiene bloqueado. Voy a decir un 3-0, veña. Tercer partido consecutivo, vamos a ver, dice la puerta a cero. El primer goleador, Alfredo. Venga, Alfredo, a ver, Hugo. Voy a decir 2-0. El primer goleador... Bueno, voy a dar a... Rubén Durán de nuevo. Para variar también. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Yo innovaré, quiero ganar la porra 5. 5-1 y va... No, 5-1 no dijiste. No, no, yo 4-1. Venga, 5-1 y marca Johnny el primer gol. Venga, las chicas, Edmundo. Un 4, venga. Bueno, pues venga, ¿qué marca? Pues lo primero va a hacer... Cris. Vale. Bueno, pues yo voy a decir un 0-2 y el primero lo va a meter Dana. Está recuperada, no sé si jugó el último partido. Creo que para esta sí. Bueno, pues venga. La reaparición que marca el primer gol, Dana. Y nada, pues... ¿Algo que añadir? Nada, yo solo felicitar nuevamente a todos los chavales impresionantes y incluso... Bueno, bueno, antes espera, Iván. Se me ha olvidado. Edmundo, pregunta de la semana. Ah, nada, sí, que... A miña pregunta es, debido a una mala seguida de partidos que eleva o Nogueira, pues... No esperamos ganarles no coto, pero bueno, en el caso de que ellos ganemos, tampoco queremos hurgar na herida. Si hurgamos na herida, ¿cómo deberíamos ponerle titular? ¿Con H o sin H o de hurgar? Claro. Yo creo que es mejor que dijese en hurgar. H o de hurgar na herida, por Dios. Ese dito de que todos que eleva, todos que eleva, todos que eleva este castellano le va. Es el referente, es la referencia. ¡Ay, el corrector, el corrector, que malas pasadas hace! Hugo, ¿a quién querías mencionar? Quiero mencionar a... Sí, quiero mencionar a Emilio, Pepe y Mame Tawada, que también nos escucha. Efectivamente. Que sí, que están en el coto siempre con nosotros. Seguidores fieles, donde los haya. Iván, ¿qué estabas diciendo? No, nada, decía que, vamos a ver, que en general yo, la gente con la que he hablado, ya no solo conocemos de Sanedrín o Andy o tal, pero la gente con la que he hablado está orgullosísima del equipo. El lunes a la mañana me llamaron un par de, bueno, pues un par de compañeros de profesión a la oficina y tal, y decían, joder, cómo estáis intratados. La verdad, la gente está muy, muy orgullosa y contenta del equipo porque, bueno, pues en algún momento perdemos algún partido, evidentemente, pero el otro día, o sea, los 11 que estaban en el campo rillando allí como el que más. Los cambios igual, o sea, todo el mundo estuvo enchufadísimo y dimos, pues un nuevo ejemplo de lo que es el lorenzanismo. José Pepiño, Iván Piqui, que estuvieron allí, ¿quién estuvo más? Estuvo Andy, bueno, los que me mandaron mensajes, no me, bueno. Me acuerdo de esos tres, pero bueno, todos los que me mandaron mensajes estaban, vamos, con un subidón tremendo. Sin duda, ese gol, ese gol fue tan celebrado como el famoso gol del ascenso contra el Arrabaldo, de, ya no me quiera, era de julio, dos de, no me acuerdo de quién era. Julio, creo que me ha marcado Julio de Falten. Bueno, vamos a despedir la tertulia, el otro día fue con una canción mítica, pues hoy otra, esta sonaba en mil...